Podcast de Hora del Saqueo Síguenos a través de iVoox o en nuestro canal de Youtube Hora del Saqueo para este y otros contenidos Hablamos del milenialismo, cojones ya Saludos y bienvenidos al Podcast de Hora del Saqueo Programa número 12 Y hoy tenemos un programa especial Vamos a hablar de una saga de películas No sé si se puede considerar como saga como tal Pero es una serie de películas un tanto malignas Y de un género de cine un poquito olvidado ya Que es el de los muñecajos y tal Que es como lo podríamos considerar Porque tampoco consideraría que es terror Y esta saga es la de troll Es la saga de troll Paco quería traernos estas películas Que deben de ser sus favoritas prácticamente A ver Yo tengo una mala virtud Que es que me gusta el cine maligno Como yo lo llamo Que es estas películas que en principio Según parece están hechas bien O sea quieren hacerlas bien Pero son tan malas Tan malas, tan malas, tan malas Que se convierten en buenas Son películas que independientemente del género que tengas Al final te acabas riendo Supuestamente la categoría La categoría que tiene la primera Es fantasía terror Sí, sí Sí puede ser La intención, la intencionalidad puede ir por ahí La segunda quizás es un poquito más terror Pero no sé Pero bueno Quiero asustarse con esto Pues que vale Sí, el problema básicamente es ese Que son películas hechas con una intencionalidad Pero que luego finalmente Pues bueno Si no te las tomas en serio probablemente Y es muy difícil tomártelas en serio Pues te acabas echando unas risas Y pues nada Paco Ya puedes empezar a dirigir Este dado Que son tus películas favoritas del universo Pues puedes empezar a hablar de ellas Yo prometo que si sobrevivimos a este podcast Buscaré más películas malignas Entonces A ver Tenemos dos películas La primera es Toro que el Troll Que es una película del 86 Que ya es viejuna Y bueno Ahí Digámoslo así Empieza la historia Con que La familia Potter Con el padre Harry Potter El hijo Harry Potter Jr Sí, sí Que ahí tiene ya Primera gracia Se supone que vas a Un poco lo de Sinopsis Van a vivir a A San Francisco Creo que es Una ciudad transamericana No lo especifican bien Pero bueno Y van a coger ahí un piso Y allí en el bloque de piso Pues hay de todo Hay de todo tipo de vecinos Que ya lo iremos analizando Según vayamos contando un poquito la historia Y abajo en el sótano Hay unos monstruos Que los llaman Trolls Pero aquí cada uno puede llamarlos como quiera Luego cuando veas la película y veas alguna escena En el cual son cosas malignas Que cogen, sustituyen a la hija Por un troll Y empiezan a hacer cosas malignas Para cargarse a toda la comunidad Y escenas bizarras entre medias Esa es un poco la sinopsis Así sin hacer mucho spoiler Sí, hay que decir que también Que son películas Producidas por Metro Golden Major ¿No? Los cuyóns hay Sí, la verdad es que Tiene fama ¿No? El León está La productora está típica del León Y tal Tiene mucha fama Pero produce una cantidad de películas de mierda Durante algunos años Que es increíble también O sea Pero yo creo que esto era El estilo ese Como has dicho antes El estilo chentero De que Seamos sinceros Algo que a mí me gusta mucho Habrá gente que le guste también De esa época Los efectos especiales Se hacen con marionetas Se hacen con ese tipo de cosas Que le da una gracia Que bien hecha Como hemos visto en otras películas Está muy bien Pero en esta Que debe ser que el dinero Se lo dejaron En Dios sabe qué Pues Las marionetas son feas Como ella sola Sí De hecho En ese sentido Quizá Porque Bueno La primera está producida Por los estudios De Bueno Yankees De Estados Unidos Y pues La segunda es europea Entonces Se nota bastante la diferencia Europea no Italiana Italiana El cine italiano El cine italiano de los 80 Es una maravilla Sí, sí Entonces se nota la diferencia En muchos sentidos Sobre todo En la Porque Dentro de lo que cabe Aunque también son muñecajos En la primera Pues también Hay que tener en cuenta Que Que están bastante bien hechos Muchos En su medida Pues Por ejemplo Los troll y tal Pues tienen No están tan mal hechos Como en la segunda ¿No? Vale Sí Hay una diferencia Bastante grande Sí Tienen los mocos Y esas cosas Las babas Que salen Y demás Son un poquito mejores Tenían un pelín Tenían un pelín más En la que va a ser En la que va a ser Su nueva casa Y ¿Cómo te presentan A la familia? Bueno Pues la familia es El padre Que se llama Harry Potter Que ya como hemos dicho Es muy mítico O sea Lleva un sombrero Del Betis Del Betis O sea Que yo cuando lo estuvimos viendo Al principio lo paramos Tres o cuatro veces Fijamos un poco el fotograma Y va a decir No puede ser que de verdad Una película De la metro contra el medio De americana El tío lleva un sombrero Porque Porque al principio Cuando ves Como no tiene Mucha calidad Eso de que lo ves Y dices ¿Es posible que haya visto El escudo del Betis En el gorro De este hombre? Y te vuelvo atrás No Voy a volver a verlo Y me voy a fijar En esta escena Porque no puede ser Además lo lleva Bastante cacho La película No te creas que Era una escena solo ¿Cómo van a llevar Un sombrero del Betis Hasta ahí? Es un misterio Pues yo que sé Que alguno de la producción Fuera betichista Y yo que sé Habría que investigar Eso un poquito Pero no sé No sé Pero a mí ya Una película que empieza así Ya te da todo el subidón Y ya Saca la escena que quieras Que yo me voy a reír ya Ya con el nombre El personaje También Luego Será un guiño A lo mejor Del guión No sé No porque Básicamente Harry Potter Se escribió bastante después Por eso digo Igual Que es una cierta Es una coincidencia Es una coincidencia Es una coincidencia Fantástica A lo mejor Teóricamente Como J.K. Rowling Teóricamente Los personajes De Harry Potter Los vio Un no sé qué tumba De no sé dónde ¿Sabes? Como O sea En el cementerio De no sé dónde No me acuerdo ahora mismo Porque no soy mi fan De la saga Pero teóricamente Ya vio Como en el cementerio Pues cogió los nombres De las lápidas Pues igual Este autor Fue antes A ese mismo cementerio Y vio Harry Potter Y fala Pues Podríamos decir Podríamos hasta decir Que es un plagio ¿No? Sí, sí, sí A mí me da Que Harry Potter Se inspiró en esta película No, se lo copió Lo copió Bueno Vale Entonces te presentan ¿Cómo vamos a presentar A los monstruos? Pues la niña Que va jugando Con la pelota Por el edificio Va como al cuarto De las lavadoras Que es el cuarto De las lavadoras Más siniestro Oscuro Y sin luz Que he visto en mi vida Sí, eso le pasa Se le escapa la pelota Mientras que va haciendo Una Va canturreando Y a la que va A recoger la pelota Pues Le asalta el troll Y se la lleva A su reino Y la suplanta De hecho también Sí, porque esta gente Tiene una relación Los trolls Una relación Con las plantas Muy rara Son seres mágicos Y coge Y para divertirse El troll Lo que hace es Toma el aspecto De la niña Y vuelve Con la familia Entonces tenemos ya La imagen mítica Que de verdad A todos nos ha llegado De esta película Que es La cena de Rataburger Que es Los padres Han comprado Hamburguesas Para comer Allí Están sentados Viendo al Harry Potter Con el sombrero de Betis La madre Que es la típica madre Sosona Que no hace nada Por mujer No tiene ninguna gracia En la película Y está El hermano Que es Harry Potter Jr Que cuando la gente Ve a ese actor Que se llama Espera, tengo la punta Y todo es Noah Hathaway Hathaway No sabéis Quiere Noah Hathaway No lo tenéis claro Yo no lo sabía No me di cuenta Sí, sí, pues Es Atreyu Es el actor Que hizo Atreyu Chavales Este actor Hizo La cena de Terminal Y luego también Hizo esto Un fichaje Y entonces Pues está la niña Que empieza A comportarse raro Según los padres Porque empieza A comer la hamburguesa De forma Un poco animal Y ahí gritando Y ya de repente Pues discute con su hermano Porque se le ha acabado La hamburguesa Porque se le ha comido A lo bruto En tres bocados Y sale corriendo Y sale corriendo Y el niño hermano Sale detrás Yo destacaría Sobre todo Que la actriz De la hija O sea, la niña La que hace de la niña Es un papel brutal O sea, hace de loca Loca datar Esa cena En la que se empieza A comer la hamburguesa Que dice Ah, qué asco No sé qué Realmente da bastante asco Porque está ahí como ¿Sabes? Y hace un papel bastante bueno Esa niña La verdad Para la que tiene Lo tiene bastante conseguido Porque la hamburguesa Tampoco tiene una pinta espectacular Las cosas jóvenes Sí, sí Entonces sale corriendo la niña ¿Por qué? La niña da La alarma de incendio Porque sí Y hacen ahí Una cena secuencia Y todo Una cosa maravillosa Para presentar Al padre Persiguiendo a los niños Y se tropiezan Con el vecino Que sale En tirantes A hablar con el Este Digamos que es La escena de presentación De todos los personajes Prácticamente Que salen en la película Sí, del bloque de vecinos O sea, te presentan a todos O sea, me parece que es una escena Genial En el sentido O sea Dentro del cine maligno Puede ser La mejor escena de la historia Del cine maligno O sea Porque es una secuencia Complicadísima En la que te presentan Un montón de personajes Y está bastante bien Además con la alarma Esa de fondo La alarma de incendios Que es la que Que tocan Y entonces empiezan a entrar Vecinos y vecinas En la escena Y está súper bien El primero Bueno, el que tú has dicho El primero Es el vecino este El soltero de oro Lo podríamos decir El fucker El fucker Que además lo hice muy claramente En la conversación Discución En plan de Los niños me caen mal Porque pueden gritar Y molestar Y yo soy un ligón Y tengo que ligar Y Que luego tú le ves Le ves y dices Joder, tú no sé Qué vas a ligar Un refriado tal vez Pero bueno Sale ahí Y además sale La mítica escena Como os he dicho De la niña Sale No sé por qué Basa por debajo Por debajo De las escaleras Hay una puerta Y de repente Está en el piso de arriba Y sale bajando De las escaleras No sé cómo han hecho Magia Le da un chuyu Engancha al hombre De los tirantes Y grita Rata burger Con cara de loca Buen día Por favor Rataburga La niña La niña me ha ganado Ya me ha ganado Con esta Es lo más mítico Yo creo que es lo más mítico Tío, hay muchos puntos míticos En esta peli Pero yo creo que es lo más Representativo De la peli De esta película Yo me acuerdo Cuando lo estuvimos viendo Yo creo que paramos Ahí en el pause Y nos tiramos Como cinco minutos Riendonos Y poniendo otra vez Lo de rata burger Porque dices Que además Yo como soy así Me he visto Pasar la versión Original Y no tiene gracia Porque eso lo dice Burger No dice rata burger Claro Ese doblaje Ahí con esa Intencionalidad De poner alguna Bicerrada más Pues han dicho Aquí en España Dijimos No la tomamos en serio El doblaje Aquí ponemos Lo que nos dé la gana Y además Luego te presentan Ahí Sobre todo Te empiezan a presentar Al otro vecino Que es al Militar Alexi militar El motivado ¿Tenéis niños? Oiga ¿Y si se quitase eso? ¿Eh? ¿Y se los puede quitar? Ah, sí, sí Sí ¡Fuego! Es una falsa alarma Que entra todo motivado Pegando botes ahí Parece haciendo Como una footing Ahí Pero No sé Está sobreactuado Realmente El tío Te quieren dejar Entrever Que el tío Pues es de por Bueno Está entrenándose Pero es una manera Tan sobreactuada De que el tío Acaba de llegar De hacer footing Que es increíblemente Ridícula ¿No? Además con Los cascos ahí Con su videocase Este ¿No? Sí Y además A gritos con el vecino Porque no se quita los cascos Sí Y cuando se los quita Grita fuego No sé Pero además es como No sé Muy lantesca esa historia Ahí El chaval Que parece que ha entrado Con todas las drogas metidas Mientras que iba a correr Y luego aparecen Pues la parejita feliz Ahí Bajando De Ay ¿Qué tal? No somos los vecinos de arriba Se presentan ahí Y aparece otro personaje Luego más tarde Que es La vieja Que es una bruja Básicamente Que luego en la historia Te cuentan Que es una bruja Buena Que viene del mismo mudo Que los trolls Pero eso es como Una bruja buena Que es cierto Que la mujer parece Pues no sé Una mujer bestia Del siglo XIX La verdad es que Tiene toda la pinta De bruja No se sabe si De bruja O de señora de luto Básicamente Señora de luto Pero señora de luto Del siglo XIX O sea Sí Podría usted vestir Un poquito más moderno Pero bueno Y además ahí Como no te lo presentan Todavía Te cuentan que hay Otro vecino Que es un hombre Que es profesor Y que es un enano Y te lo dicen Esta también No sé quién Le dicen el nombre Y ya te han presentado A toda la comunidad Como dices tú En una sola escena Es una escena Es una escena digna De ser parada Y rebobinada Varias veces Para apreciarla Para analizar el arte Sí, sí Yo creo que Yo sobre todo En los puntos clave Que son lo de Rataburger Y lo de la escena Sobre todo Que a mí me hace mucha gracia Que es la de Cuando entra el militar La conversación Entre Harry Potter Y el militar Es Vamos Es cojonante Totalmente Así que Es ahí que le daríais Le daríais una buena nota A esa escena A la película Ya por eso La película buena Yo por mí ya La película prometía En ese punto Bueno El problema es que Empiezan muy fuerte Porque estos son Los primeros cinco minutos De la película O sea Ya empieza a tope Entonces ahí de repente Pues ya se meten todos Cada uno a su casa Y ya sea La escena Cuando ya empieza A bajar un poquito Porque ya están Los padres La familia Potter Viviendo en casa Y vemos a la siguiente escena Que a mí me encanta Que yo me río muchísimo Que es cuando El crío Atreyu Por no decir Potter Jr. Va al frigorífico A comer Se encuentra Con su hermana Y su hermana Coge Que buenísima Esa escena Le gruñe Le pega un empeñón Que le tira Al otro lado De la cocina Contra la pared Y claro Los padres Escuchan el gruñido Y le dicen ¿Pasa algo? Y dice No, no pasa nada Yo Eh Tu hermana Que abunta La mitad Que tú Te has tirado Al otro lado De la cocina Con un empeñón Yo sospecharía algo ¿No? No, necesita asumir La situación El niño Tiene miedo Seguramente El niño Empieza el bullying Porque la hermana Joder Durante toda la peli Le putea Le da caña Es que no es la hermana Realmente es el troll Y se comporta De manera agresiva Tiene una manía Especial Al Al niño Pero bastante Porque a los padres Tampoco le dice tanto Claro, sí Es que a los padres Es como si les diera igual Todo Es como La niña está normal La niña ha comido La hamburguesa Como un cerdo Debe ser lo normal Está en esas rachas Sí, los padres Son un poquito Pobos Por así decirlo Joder Ahí ya Si queréis Ya vamos avanzando Y es ya Cuando empiezan Pues El monstruo Con la niña Empieza a invadir Los pisos De los demás vecinos Para cargárselos Entonces Si queréis Por ejemplo Jugar A relatar un poquito La escena Del primer cadáver Que es el El vecino De los tirantes El de la bata rosa El de la bata rosa El ligón El ligón El ligón Te presenta Te presenta la escena Pues el tío Que le ves Tú le ves al principio Y está como bailando ¿Sabes? Que Que tiene un baile espectacular En esta película Le gusta mucho bailar Sí A los personajes Es como Como escenas de relleno Realmente Yo no sé Si dijeron Rellenamos esta escena Así No sé Hay un par de ocasiones Claro Es que entre Poner el final Vamos a matar al monstruo Y Y al principio Pues hay que poner algo En la película Sí Y bueno Se ve Se ve al tipo ¿No? Que está con una tía Que la tía está Que Yo no me imagino Cómo Cómo habrá acabado Ahí la tía ¿No? Yo creo que Que puede ser Tiene todas las papeletas De ser una putilla Yo creo que el tío Dice Yo soy un ligón Y me gusta No sé qué Yo creo que el tío Ahí ha pagado Pero vamos ¿Cómo? Como no lo dice Específicamente Tampoco Se deduce Se deja caer Yo creo que se deja caer Bastante Sí Y bueno La tía En fin El pavo Sigue queriendo arrimar Cebolleta ¿No? Y la tía Le acaba mandando La mierda Y Y se va Y pues bueno Aparece Chan 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 La niña En el En el piso ¿No? Que ya de primeras Algo Realmente sospechoso Que yo El tío además Digo Deberías estar Como mínimo Inquietado De saber Cómo se ha colado La niña En tu casa Cosas que pasan Sí Y bueno Pues Esto Lo típico Hace Corre que te pillo ¿No? Huyendo ya Porque ahí ya Creo que ya Se transforma En el trono Primero hace Lo típico Aparece como niña Desaparece Y aparece el troll Está la típica jugada De las pelis de terror Que te hacen el cambiazo Y Y bueno Usa el anillo este Que tiene el troll Que tiene un Una especie de anillo Mágico Bueno El anillo El anillo jeringuilla Lo llamo yo Sí Ese es el anillo jeringuilla Porque El poder del anillo Es uno de ellos Es sacar un pincho O sea que dices tú Bueno Anillos mágicos Con el que le Bueno pues Pincha al Al tipo Y empieza Pues a Transformarse En Empieza a deformarse ¿No? Y es que llega un momento Que dice No sé qué es exactamente Se convierte En un trozo de mierda A mí no me jodas O sea Eso tiene una pinta De trozo de mierda Que no veas Yo al principio Pensé que se iba a convertir En una larva O algo así Porque tenía como Iba a salir De ahí un bicho Pero no Luego se Como si se pudiera Empieza a salir plantas Y dices tú Pues vale No te lo esperabas Reconócelo No, no, no No sé Pero es el primer asesinato De la película Y O sea Ahí gastaron bastantes Efectos especiales Yo creo Bueno Sí La deformidad del hombre Sí, sí Lo digo por eso Más que nada Por otra cosa Entonces Una vez ya esté muerto Pues el troll se pira ¿No? Y llegamos a la Segunda muerte La segunda muerte siniestra Que nos va a relatar aquí Don Javier No, bueno Quería apuntar Sí, bueno Apuntar Más que la muerte Si eso No, quería comentar También el tema Del niño O sea El niño que está Muy traumatizado Y pues Tenemos todas Esas escenas También de De cuando está Viendo la tele Y ve lo de Lo de Es como No sé Es que no me acuerdo Exactamente Como lo decía Pero decía Lleva su piel Se comporta igual Pero no es él Algo así Está viendo una película Y entonces Empieza como Como a relacionar A su hermana Con esa situación O sea Ya el niño Empieza a sospechar Que no es su hermana O sea Creo que tiene Bastante detalles Como para pensar De que su hermana En unas pocas horas Ha cambiado mucho Entonces Entonces sí O sea El chaval Está ahí como tapado Se está acojonado Está como muy traumado A mí me hace Pero además que de hecho Creo que sale una escena Que está en la cama Y pasa la niña Por la puerta Y la mira Y está el otro Y en el coche En la cama Y yo Dios mío ¿No te acerqué? Sí Y además Le mienta a sus padres Y dice No es que estoy enfermo Encuentro mal No dejes que duerma Conmigo Conmigo esta noche Porque Claro No quiere que su hermana Duerma en la misma habitación Que él Por si acaso Le pasa algo El chaval Se inventa la trola Esa De que está enfermo Para que no Quiere incidir Entonces Bueno No sé Bueno pues Continúa Si quieres con lo de la muerte Si quieres Puedes relatar Esto es tú Paco Podemos apuntarnos Sí Además bueno Esto entre medias Te van entrelazando Como el niño Habla con la bruja Y Van dejando caer Porque la tía no dice Desde el principio Soy una bruja No Pero tú ves la casa Y ves El El bicho Este Bueno No sé Como es La seta La seta Que se mueve Que tiene cara Es Toad De Super Mario Exactamente Pero Que todavía está enganchada La maceta Y no se ha salgado A correr Sí Super Que bueno Tiene su gracia Lo vi Y me reí Y dice Pero señora Usted tiene una seta Que se mueve En fin Entonces bueno Ahí vemos ya La siguiente muerte Absurda La voy a acelerar un poquito Para contarlo así Que es la muerte Del Militroncho Que simplemente Viendo la decoración De la casa Del Militroncho Tiene gracia Porque tiene un billar Tiene una Piel de leopardo O algo así En la pared Colgada Tiene bates Dentro de la casa Ahí Pero puestos En la esquina O algo así Super raro Entonces entra la niña Igual Y vuelve a hacer El cambiazo Y se convierte dentro Y hace un combate Ahí épico Ahí de pegarse De hostia Hasta que Como bien dice Joana Colabriera Le da el Anillo Heringuilla Takata Y se lo carga Todo esto Con los efectos Especiales De convertirle En mierda A planta O no sé Como llamarlo Y lo deja ahí Entonces ya Mientras tanto Se van estarnando Las historietas Con el niño Hablando con la bruja Que va deduciendo Es una bruja Tu hermana Empieza a pensar Que no es tu hermana Que es un troll Y además le pone el nombre Y dice ¿Es toro que es el troll? Que el niño dice Pero usted ¿Cómo sabe estas cosas? Y el niño Le pide Aprender brujería A la brujería De ahí Yo creo que J.K. Raulín Sacó todo Harry Potter Es muy listo el niño De esa forma Dice Bueno El poder mágico Es así Me puedo defender De mi hermana Que tiene súper fuerza Exactamente Ella tiene súper fuerza Pues yo quiero también Algo Claro Llegamos A la vecinda Que es la otra vecinda Que es los La parejita feliz Que yo nunca entendí Muy bien la escena Pero de repente A la mujer La convierte En una especie Como de Criatura elfa No sé qué Una ninfa Una especie De ninfa Que ha construido O sea Ha hecho un portal Interdimensional En el piso Y el otro lado En un bosque Claro El marido cuando llega a casa Lo flipa Porque dice Esto que mierdas es Cariño Has cambiado la decoración De la casa Si un poco así En plan Yo creo que aquí Hay más espacio Que había Aquí hay más plantas Que antes Y el tío Pues va persiguiendo A su mujer Su mujer va teniendo Una risa malévola Y huyendo por ahí Porque sí Hasta que al final Se descubre el monstruo Y el monstruo ¿Cuál es? Que todos los vecinos Que se ha ido cargando Y se van convirtiendo En mierda planta Se fusionan Y se crean Una cosa conjunta Ajá Y se cargan al marido Y a la mujer No va a volver Que la pasa Pero vamos Ahí se acabó Un poco la idea De todas formas Podríamos decir Que el monstruo ese Es como la rata cornuda De Warhammer Una referencia Me parece Me parece demasiado Decir Yo diría Que es más Una rata ogro Esa es así La miniatura De la rata ogro Esa No sé Mítica Podría ser Parecido Bueno Bueno Imaginémonos Que vas haciendo Con cachos de mierda Planta De cada uno Un transforme raro Sí Y luego tenemos también Al profesor A Peter Dinklage Este Que es La parte Emotiva Sí La parte ahí En plan de Porque claro Llega el troll En niña Y cuando lo ve Dice Hostia Este debe ser primo mío Porque es de mi misma altura Sí Y está ahí hablando Y además el profesor Que van a comer Y a cenar Y les cuenta Historietas Y le lee Creo que un poema Y todo Sí Un poema Se desarrolla La empatía Entre el troll Torok Y el personaje Del profesor No sé O sea Además este Bastante como Como humano Es como que El troll O sea Es malo O sea Le gusta hacer maldades Le gusta vacilar Y demás Pero No sé Por un lado Tiene un lado Así como tierno Y demás Porque ve al otro Le ve tal Le ve chungo Le ve mal Y dice Oye pues Pobrecillo No sé qué No sé qué le pasa Está medio enfermo Entonces Sí porque no sé Si tiene un cáncer O no sé qué dicen Tiene enfermedad De los huesos De los huesos Sí Bueno Ahí le dan Una parte emotiva A la película Que a mí Particularmente Es en plan De Iba bien Haciendo chorra Le ponen Una parte emotiva Que está muy bien Para que El actor este Que sale Además el actor este El enano que sale El actor Es muy mítico De todas las series Estas que salían Sabrina Muchas veces La serie esta de Sabrina De serie Y todas estas cosas Se han salido En muchas series Americanas Yo creo que es El Peter Dinklage De su época Puede ser Sí Es conocido De hecho Él sale en Willow Es uno de los enanos Que sale en Willow Pero eso te digo Por ejemplo Ahora estamos con la moda De Peter Dinklage Que sale en un montón De películas y de series Bueno de series No tanto Pero de películas Ahora ha salido bastante Y es como que Bueno pues debe ser Que era un buen actor Y pues cuando necesitaron Personajes Y pues lo metían Y ya está Hombre De hecho es el personaje Que con el papel Que tiene Hace algo más De interpretación Sí Porque a ver El mili troncho Pues aparte de estar Sobre actuado Y súper drogado Tampoco es un papel Muy emotivo O sea O el padre O Harry Potter O sea El padre Harry Potter Tiene una situación Un solo Que tiene Ah sí Durante la peli Que es el baile ese Que se hace En solitario Que no tiene pérdida De verdad El segundo bailoteo Es el segundo bailoteo De la peli O sea El primero está El tío de la bata rosa O sea Ahora tenemos otro Pero que es exagerado O sea El tío se vuelve Literalmente loco Y es otra Sobre actuación Brutal En esta película Que Pero que además Es otra escena En mitad Del piso Que no me la cuento Es que es para Rellenar puramente O sea Hace falta minutos Porque si no Se nos hace corta Mete ahí Tú bailando Yo creo que es que Dicían No llegamos a la hora De película Dice Mete aquí esto Que esto Lo hago yo Pero bueno Va avanzando un poquito Así la película Y llegamos al punto De que ya Se va a enfrentar A Treju Con el mal Te ficha la bruja Que tanto esto Ya el bloque Se está llenando De planta mierda Esta en general Todo el bloque De las escaleras Y de las planta mierda Estas que hay Salen mini trolls Pequeñitos Sí Tiene bastante gracia A mí Los mini trolls Que sí Que te ríes Sí También tenemos la cena Esta de la canción Mientras el personaje Del profesor Cuenta la historia Un poco Como un cuento Es como una especie De relato de un cuento Tenemos la escena De la canción De los trolls Que también está graciosa En cierto modo Pero bueno Tampoco Sí La verdad Te ríes Te ríes Te va avanzando Y ya coge la bruja Y se intenta enfrentar A los bichos estos Que además Hace un hechizo Y se vuelve como Más joven Sí De esto que Venga Está fingiendo ¿Por qué no? Que a cuento De que no sé Por qué venía Pero se hace Los hechizos Se hace más joven Y se intenta enfrentar A ellos No le vence Entonces coge Atreyu Que además Va con una especie Como datizador De la chimenea Es con lo que Danza en rayos ¿Sabes? Y entonces Se van Al mundo este Porque claro Le dice la bruja Que básicamente Lo que tiene que hacer es Irse al mundo De los trolls estos Entrar Y rescatará a su hermana Entonces Se cuela Rescata a su hermana Que está ahí dormida Tipo Blancanieves Ay que bonito Y aparece El monstruo mierda Transforme Chungo raro Y se lo carga Lanzándole rayos Y se lo clava Y oh Sale Mientras que por fuera Ya están saliendo Tentáculos hechos Ahí con Con esos efectos Que había De plantas Comiéndose el edificio Por fuera Los padres Están aguantando En el piso Cerrando la puerta Bloqueando Para que no entren Los bichos Un poco triste Le hace un impacto De fuerza 10 A la rata ogro Y la mata Sí La tira el dado O la salió Terminología de Warhammer Sí Un dado de 6 heridas Un impacto Sí Es que el arma El arma es Vamos Calmaraz Pero a lo bruto Claro La tira salvación Un dado de 6 heridas Y la hostia Entonces claro La se la clava Y se lo carga Entonces llegan Los bomberos La policía Y todo Y solo sobrevive La vieja La bruja La familia Potter Sí Entonces Para que Luego la historieta Pues siga avanzando Y parezca Que pueda haber Una segunda parte Pues Se ve que Un policía Estaba mirando El edificio Se cuela En el mundo Este de los otros Sin querer Y de repente Se ve La mano del monstruito Con el anillo Jeringuilla Y dicen Final Final inquietante Claro Final abierto Final abierto Para una segunda parte Sí Es bastante Por si acaso Esto es un éxito De ventas Y revienta Por algún misterio Inexplicable Se convierte en un éxito Esta película Este Pues Pero escucha Yo soy el productor Y lo entiendo Porque esta película Lo tiene todo Lo tiene todo Para que sea un exitazo No sé por qué lo dudas Bueno Yo creo que Sinceramente Para mí Ya podemos hacer Como un puente Hacia la segunda Para mí la primera O sea La primera lo que pasa Es que tiene defectos Que yo no sé Si son intencionados O no Que hacen que la película Sea demasiado ridícula Pues todo eso De los bailes Eso de No sé Las sobreactuaciones Las cosas cómicas Que pasan Pero Pero realmente Para mí la primera Es bastante Intencionalmente Es bastante más seria O más O mejor Que la segunda Sinceramente Es mejor Es mejor que la segunda Seguramente Porque tenía mejor intención Mejor dirección Incluso si me apuran Mejores actores Sí 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 Mejores actores seguro Hay actores Que están sobreactuados Pero prefiero una sobreactuación A por ejemplo La segunda Los personajes esos Que parecen tíos Que los han reclutado En el pueblo De al lado En un bar Y los han puesto Ahí de figurantes O sea Básicamente Por eso digo En plan de Llega ahí Ese momento Entonces En resumen a mí Es decir La primera película Es una Esta saga Es un tipo de películas Que no tendrías que tomar En serio la película No claro Es más También recomiendo Para gusto Los colores Que si la veis Con un cierto grado De alcoholismo O de otras sustancias Yo no voy a decir Tampoco Tampoco A ver Un nivel Que incrementes Y que no lo toméis en serio Que no penséis Que vais a ver Buen cine Señores Os vais a ver Escenas bizarras Os vais a reír De lo mala que es Y ya está O sea Si vais a pensar Que esto va a ser padrino No vayáis a verla Claro que no Bueno podemos pasar Ya a la segunda Si quieres Paco Si y ya la segunda Que es Troll 2 O Goblin Según Lo veas en un letrero De otro Porque de hecho El pueblo Al que van Es Goblin Escrito Goblin Pero al revés A la inversa Si Si lo pones en un espejo Es al revés Nada más lo dicen En la película No sé exactamente En qué escena Pero lo dicen Creo El niño Se da cuenta Y entonces Bueno Aquí la película Segunda No tiene nada Que ver con la primera O sea No hay ninguna relación No es el mismo niño No es la misma persona No es la misma familia No se llama la familia Harry Potter Ni hay un sombrero El Betis Eso creáis Que no Afecta a la película Le quita Un plus Entonces bueno Esto básicamente Es una familia Que no me acuerdo exactamente El apellido que eran Pero bueno Wais 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 En fin Que como se diga El nombre de la familia Que deciden Que se van a ir A una casa de verano En un pueblo Por ahí perdido Por la descripción Que hacen Parece por la América Profunda Pero profunda Profunda De verdad O sea La América rara Yo diría Pero bueno ¿La qué? La América La América De los trolls ¿Qué coño? Claro Que parece mentira No han visto un pueblo De trolls, goblins Lo que fuera eso Claro Parece mentira Cuando vayamos por América Lo encontramos Pero de todas formas Antes Un apunte Porque la película Empieza como Como si fuera Una especie de flashback Por un bosque Y demás De un personaje O sea Como el cuento Que relata el abuelo Y tal Y me gustaría apuntar Una cosa Que me parece Casi lo mejor De la película Que es El tema principal De la película La canción Que suena En varios momentos Como cuando aparecen Los trolls ¿No? Que es como De persecución A mí ese tema Me gusta A mí ese tema Me gusta Y lo compraría Para un videojuego De esa época Sinceramente Es un temazo Es un temazo Bueno Todo esto El niño Pues tiene Un cierto trauma Porque Un trauma Sí Tiene un trauma Habla con su abuelo Que diréis Hasta ahí está todo correcto Pero es que su abuelo Está muerto Sí Bueno Llámalo trauma O llámalo suceso Paranormal Porque El niño parece muy normal O sea Trauma no tiene Parece muy normal Habla con un muerto Me refiero No está asustado Por hablar con su abuelo Simplemente él Habla con su abuelo Muerto ¿Sabes? Vale Bien Bueno Seguramente Hay una Terminología Científica O técnica Para esa enfermedad Seguramente Esa enfermedad mental Pero Igualmente Igualmente No sabe aceptar el duelo Y sigue pensando Que su abuelo está con él Y tal Pero bueno En fin No viene al caso Para la película O sea Es como Ahí está Es como un ente Que va para avisar De la maldad Y que ayuda Entonces esto se va Además presentan También a la hermana Que la hermana Es una Motivada de gimnasio Pero mujer Y además Con ese Estilo de ropa Que había En los 80 Al primeros 90 En los 80 Que dices Que estilazo había En esa época Sí La hermana Que además Es una chica Con carácter Y entonces Pues llegan Y Sí, sí Lo que tiene bastante gracia El personaje de la hermana Con el novio Y todo Todo el rollo que lleva Con el novio Y los amigos del novio Y todo eso En general Deciden Que se van a ir Claro La hermana no quiere Y tal Pero bueno Se van a ir Al pueblo por el perdido Y entre ellos En el que va de camino Al pueblo El niño empieza A tener ensoñaciones De que se convierte En planta verde Y mierda Porque claro Le ha contado Su abuelo muerto Le ha contado Historia de Ultratumba De que si bebes Un potingue verde Te conviertes en mierda Pues claro Está traumatizado El niño No me extraña De hecho En el viaje En el coche Sí No sé si te das cuenta Que aparece el abuelo Sí En plan Con un cartel Sabes Que dices tú Pero qué cojones Es esto Sale con un cartel De esto de Oye No vaya O sí Pero es que Luego resulta Que no es el abuelo Es un poco Como los Simpsons Que ignoran a su abuelo Seguramente está ahí Y lo ignoran Claro Es que al principio Parece un poco Dice Como nadie te ha dicho Si el abuelo ha muerto Porque nadie Te lo ha contado Si te dicen Pero al principio La primera cena Tú ves al abuelo Claro Es que el abuelo está vivo Es que a ver si os enteráis Bueno vivo Está Está Entonces llegan al pueblo Que el pueblo es bastante siniestro Pero en fin Y llegan a una casa La típica casa apartada del pueblo Cerca de un medio bosque Y se instalan Se empiezan a instalar allí Y los vecinos Que son todos muy amables Pues les traen comida Sospechosamente verde Todo tiene una especie Como de guacamole verde raro Que la verdad Es que tiene muy mala pinta Sí O sea No sé cómo lo harían Lo harían con una especie De merengue Y un tinte verde Pero súper feo Y Sale Unas escenas más míticas Que a Iban Me encanta Que es cuando El abuelo Le dice al niño O sea Para el tiempo Para el tiempo Sí Es súper raro eso Y le dice al niño Tienes que impedir Que tu familia Se coma el potín este verde Porque si no Convertirse en tal Y entonces ahí es cuando decís ¿Cómo va a hacer el niño Evitar eso? ¿Cómo lo pensáis? Chicos ¿Qué idea podéis tener? Pues la más lógica Y lo más normal Es que subes encima La mesa Sacas la chorra Y echas Una buena rociada Y oye Creas que no Si te ganas un castigo Porque tu padre Luego te da una hostia Y te castiga Pero oye No se lo comen Aunque no tengas puntería Yo descartaría El hecho de comer Oye La jugada le sale bien La jugada se efectúa ¿Qué otra manera ¿Qué otra manera Tienes tú Para impedir Que se coma eso? Seguro que está diciendo Ah Menos mal que me bebí Dos litros de agua Antes de comer Pero el resultado Hay que reconocer Que el resultado Es efectivo Es fascinante también Porque Para el tema De que el tiempo Se pare ¿Sabes? Es como Dices tú ¿Qué está pasando aquí? Sí, dices Porque el abuelo Es super power El abuelo Es un super hechicero O sea Es un super hechicero Espíritu muerto Protector Es Voldemort Hombre Es más guapo Que Voldemort Es así Y entonces Llega Pues le castigan Ahí en la habitación El niño Ve a su abuelo En el espejo La hermana también Y ahí es cuando Aparecen Como dice Juanan El novio Y familia Y sus amigos La tía Le dice Dónde estaba En el pueblo Pues por la gracia De que Vente tú solo A buscarme a mí En plan cariño Y tal Y claro Y aparece Como yo aquí Nos iba a decir Señor Juanan ¿Cómo aparece? Aparece Pues bueno Te dice Vente tú solo Y no tiene mejor idea Que Coger a todos A su amigo Meterlos en una caravana Y llevárselos también De viaje Y además Y además Les dice Les dice Para convencerles Que se vengan O sea Es un poco raro Que hay chicas liberales En el pueblo Interprétese Como quiera El término Libre interpretación De las liberales Pero son chicas neoliberales O Liberales Así que Chicas liberales El novio El novio es un trolero De la hostia Y además Este se va ahí Con todos sus amigotes Y dice Yo que sé Es el típico Que lo quiere todo Quiere a sus amigotes Y a su novia Y todo Claro Tiene mucha gracia Porque cuando llega allí Se cuela Y la novia Ve el percal Y dice Pero que mierda Has hecho Que además Le mete una cacha de hostia Al novio Que flipas O sea Le mete un puñetazo No sé Súper pizarro Ahí la escena Luego ahora Tengo un pequeño Lasus Ahí en la película No sé exactamente Ahora Es cuando ya Van al pueblo O algo así Digamos que ahora Empiezan ya Pues un poco Los sucesos más Extraños Y demás Pues los amigotes Y demás Pues van ahí A no sé qué También una escena Con el Serif Y no sé qué Que le dice Que a mí me hace Mucha gracia Que le preguntan ¿Dónde están las chicas? Y no sé qué Y el Serif Le dice como ¿Chicas? O algo así Sí, con una risa Con una risa Súper desconcertante En plan De lunático ¿Sabes? Como diciendo Pero Estoy más perdido Que un hijo de puta El día del padre Chavales Los amigos Es cuando empiezan Las tramas Con Con los amigotes Porque también Se ven involucrados En los sucesos Extraños De la América Troll Esta que hemos dicho La América Troll Y bueno Hay uno de los amigotes Que ve a una chica Corriendo por el bosque Lo más normal No te creas tú No te creas tú Que el tío Dice Ay, le puede estar pasando algo No, va en plan Saliorro ¿No? Decir Oye, ¿qué has visto la tía? Hombre La tía va un poco descocada Como es decir Hay un poco Sí, claro Pero, joder Yo me asustaría Que haya una tía Por ahí Corriendo por el bosque Huyendo de algo Supuestamente Sí, sí Y bueno La alcanza, ¿no? Le dice Bueno, ¿qué te pasa? Etcétera, etcétera Y empieza Y aparecen Los troll Que tú ves a los Trolls Esos que hay En fin Llama a los troll Llama a los Bichos Claro Porque Realmente No se parecen No se parecen A los de La anterior película En nada De hecho Me hace gracia Porque el tío Le dice algo así Y como Para hacerse el chulo Delante de la tía Va a hablar con ellos Y dice Oye Enanos O algo así Como diciendo De canijos Y si te das cuenta En el plano Son igual de altos Que él Algunos de ellos Gente que Sí que es cierto Que el actor es bajito Porque la tía También le saca Media cabeza Una cabeza Y recordad Que si no os paréis Aquí Enseguida Troll Atacan Le lanzan Le tiran una lanza Al Al amigo Que creo que se llama Arnold Que por cierto Haciendo lo inciso Los trolls Son Unos Cosas bajitas Con una careta fea Bueno bajitas Entre comillas Más o menos Y que llevan Como traje Un saco de patatas Y lo que tú llamas Lanza Es un cacho palo Con punta Pero bueno Que viene siendo la lanza Pero bueno Que se ve Como la diferencia De como decía Javi En la primera película Había más cálida Al hacer los monstruos Y aquí es Ha bajado el nivel Despiporre Continúa Continúa Perdón Pues bueno Entonces huyen El chico y la chica Y van a una Al típico edificio Que hay en el bosque Que tú dices Que puede salir mal Una casa en el bosque A solas Y entran No Pues bueno El antro En el que entran Tiene un aspecto Realmente peculiar En fin Es difícil de describir La verdad Y bueno Ahí aparece El villano Bueno villana De la película Que es una especie De tía Maquillada De una manera Súper rara Con unas gafas En fin Que parece Yo que sé Una especie De bruja Realmente Sí Lo que intentan Y bueno Pues allí Les da una especie De poción A los chavales Y La tía Empieza Como a Digamos Deshacerse Empieza Como un sudor verde Sí Empieza Como a A salirle Un sudor verde Se cae al suelo Empieza Como a derretirse Pero todo esto Está hecho Como el culo No hay que dejar Donde Sí Tanto En efectos especiales Como en actuación De la tía Gritando Claro Las La actuación Digo La actuación Los medios En los que son Y es la mítica Escena En la cual Pues el El personaje Dice El famoso Odio mío Se le están comiendo Y ahora me van a comer A mí Oh Dios mío Y con la mosca ¿No? También Sí Con la mosca En la frente Pero además Mola toda la cena Porque empieza ¿Pero qué está pasando? Sí Está como describiéndolo Pero le están haciendo No sé qué Porque claro Los tross Aparecen en la casa Y se comen El potingue verde Que es lo que se ha convertido La tía Pero eso es lo que yo os digo O sea En la primera Hay sobreactuación Pero es que En la segunda Hay Este ¿Cómo decirlo? O sea Este Hay una actuación Yo creo que cuando estábamos En el colegio Y daban clases De teatro En el colegio Los niños Actúan mejor Sí Ah bueno Yo creo que si mi sobrina De tres años Lo del pavo ese De la cena Dios mío Es antiactuación Directamente Es antiactuación Es lo contrario De actuar Es como Pero no No habéis encontrado Nadie para que haga esto Mejor que ese Yo pienso Que merece ese hombre Un premio Un anuncio No de hecho Tiene un premio No hay gente Que se ha hecho camisetas Con el Oh My God ¿Ves? No se le ha tapado aquí Nos reímos todos De la escena graciosa De hecho El director O el que dirige la escena Vamos a tomar Esta escena Durante 30 segundos El tío gritando Oh My God Y afocándole a la cara O sea ¿Pero por qué? O sea ¿Por qué hacer eso? Es brutal Eso sí Es impactante Cine experimental Te ríes Te ríes mogollón Sí O sea Porque Te da el subidón De reírte Pero dices Joder macho Yo creo que ese es el punto álgido De la película Básicamente Bueno Hay otro par de puntos Que dices Si le va Se le va Bueno Si queréis Podéis seguir avanzando Después de esa escena Que yo creo que es Lo más recordado Lo más mítico De la película Básicamente Si quieres continuar Juana En la parte Sí bueno Después continúa En algo que En estas películas Parece que gusta mucho Y es Un baile Delante de cámara Como siempre De la hermana Que decide Que bueno Pues va a bailar Esto Esto puede quedar bien Hay que rellenar Y va a bailar Y va a ver al abuelo De esto de Vaya parece que Ve al abuelo En el espejo O algo así Sí en el espejo Creo que los espejos Siempre Son muy distros Tienen Tienen Es un portal Es un portal Sí Claro Entonces eso ahí Creo que ahí ya se enlaza Con lo de que Ya están El niño Con el padre Yendo al pueblo O sea que yo La verdad es que pienso Realmente esta gente Se ha quedado sin comida O sea Es que el niño Tenía mucha meada Sí, sí O sea pero es que Joder Y tienen que ir Obviamente Tienen que ir a comprar Sí porque además La leche que tiene El frigorífico Está Cortada Está horriblemente No tienen más comida Nada más que Las potingues verdes Que le traen los vecinos Absolutamente No sé si es en esta parte O un poco más adelante Cuando se hace un discurso Como de apología Este Vegana Sí, sí, sí Sí Es cuando van Porque van el padre Y el niño Al pueblo a comprar Y es esto cuando el niño Se va Con esto lo típico Me voy Me voy Me voy De paseo Y voy a explorar Ahí Y llegar a una especie Sí, como una especie Iglesia Bueno, iba a decir Iglesia Eso parece Yo que sé Un tugurio raro Donde están reunidos Todo el pueblo Sí Y en la cena Bueno, a mí Lo que más me impacta Es eso Es decir Los humanos Se comen hamburguesas Y comen Salchichas Y comen no sé qué Y eso es malo Para el cuerpo Contaminan la comida No sé qué Bueno O sea, realmente Lo que te están diciendo Es que como ellos Se comen a la gente A ellos le dan Los potingues Esos raros Y los convierten En medio árboles Medio hombres Medio árboles Que es la comida favorita De los trolls O sea, realmente Lo que pasa O lo que te dan a entender Es que cuando un humano Come carne O sea, digamos Que ya no pueden ser Consumidos por los trolls ¿No? Algo así Es como Es lo que yo entiendo De ese discurso Como que si se comen Sí, es una cosa Sí, más o menos así Conclusión, chavales Comer carne Para que no maten los trolls Sí Así que Sí, yo creo que Básicamente Eso es lo más Este Ahí El niño se trauma Que de hecho Yo creo que El personaje del niño Es quizá El foco más grande De terror De la peli Porque el niño La verdad es que Las pasa muy putas Las pasa con mucho miedo Y pone unos caretos Muy serios también Claro O sea, no sé Además tiene la tendencia De hacer un primer plano De la cara Y el niño Ay, Dios mío Qué miedo La verdad es que No sé La verdad es que No sé Hay escenas que son Yo creo que la segunda Tiene un poco más de toque De terror Que de fantasía O sea Quiero decir que No es terror No te va a dar miedo Probablemente Pero sí que La intención Se ve como una intención A que tú sufras Por el niño Más oscura Sí También porque El personaje De la vieja Esa loca A mí quizá Es lo que más Desagradable Me resulta De toda la película Que es la vieja loca A mí me resulta Desagradable Tanto No sé Todo Me resulta Bastante desagradable La verdad Además Justo en esa acera El niño le pillan Y porque aparece el padre No se comen al niño Ahí en el mismo momento Sí Le quieren dar La guarrería esa Que te dan Potingue No bebáis Lo que os den Los extraños Esa es otra moraleja Que hay que aprender De estas películas Entonces Al final se van a casa Pero claro El padre ya empieza También a mosquearse De los pueblerinos Es decir ¿Qué iban a hacer ustedes Con mi hijo? Sí En fin Y es cuando se van A vuelven a casa ¿No? Sí Vuelven a la casa Que tienen una fiesta montada Lo normal Han ido a todo el pueblo ¿Sabes? Es un poco extraño ¿No? Porque el predicador Este Vegano Que hay En el En el tugurio ese Llega antes A la casa Porque coge Un atajo Joder De hecho Todo el pueblo Llega antes A la casa Que nosotros Que dice Joder ¿Cómo cojones? ¿Sabes? Y bueno Viene ahora La parte Yo creo La parte más épica De la película Épico al nivel Del señor de los anillos No te digo nada Bueno Bueno Sí 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 Porque Resucita el abuelo Y dices tú ¿Por qué? ¿Por qué no? Hombre Si ha parado antes El tiempo ¿Por qué no? Y bueno Está con el niño ¿No? En fin Está Tienen montada la fiesta Una fiesta Lo típico Hemos montado una fiesta Para vosotros De bienvenida Pero bueno Les quieren hacer comer Básicamente lo único Que quieren hacer Es que te comas La porquería esa ¿No? Sí Y bueno El predicador Está allí Y hay un combate Yo diría Al nivel de La comunidad El Balrog Contra Gandalf En este caso Sería el abuelo Contra el predicador ¿No? Que hace Una especie De combate De magia ahí Sí Como mágico ¿No? Porque hace que una especie De rayo El efecto especial Del rayo De la peli Es Digno de ver Ni Vamos Ni Star Wars Joder Te ordeno Por el poder De la piedra Y del todopoderoso Su amo Que vuelvas Al infierno Señor Un amigo Y que mal predicador Y bueno Se quedan Básicamente Por una serie De cosas Pues Acaban encerrados En la casa La familia Asediados Por los Trolls Estos Los habitantes Del pueblo Del pueblo Y ahora Bueno Voy a relatar yo Unas escenas La siguiente escena Más mítica A Oh My God Es No sé cómo describirla Es como La peor escena erótica De una película No sé si es la peor O la mejor A interpretación Yo la voy a intentar Describir lo mejor Que pueda Recomendaría Que la gente Lo viera Pero bueno Está Uno de los amigos El que queda vivo Por cierto Está en la caravana Tranquilamente tumbado Viendo la tele Y viendo la tele La bruja malvada Lo que ha hecho es Hacerse más guapa Por arte De brujería Y va con una mazorca Por ahí por la vida Y sale en la tele Y sale en la tele Ella Como haciendo un anuncio De ¿Quieres esta mazorca? No sé qué Te la quieres comer Y tú dices En fin señora Está haciendo usted Una alegoría Y a todo esto El chaval se empieza a fijar Y dice Coño Pues eso es lo que está Enfrente de mi caravana Abre la puerta Y está la tía La tía que va ahí Con su escotazo O sea Ando cacho Ahí a tope Entonces entra Y le empieza a decir ¿Te quieres comer la mazorca? Y dice Pero esto no se come ahí A lo natural No Se la pone en la boca Intenta Como si se fuera a morrear Con él Metiéndose en mano y tal Con la mazorca en la boca Y de repente Empiezan a lanzar Desde detrás de la cámara Palomitas Como si eso fuera Que claro El calor del amor Y del erotismo Está explotando Las palomitas Y después de esa escena Sale El tío Después de echar su polvete Con la tía Rodeado de palomitas Y ya está Y no se va a saber más de él No saben Si le matan Si no le matan O lo dejan ahí Se ha convertido en palomitas Hombre te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa De los que han muerto Es el que de momento Mejor se lo ha pasado Eso sí Eso seguro O sea Pero es una escena Que dices ¿Quién es el guionista Que se le ocurrió esto? ¿A cuentos de qué venía? Algún salidor No sé Dijeron Me apetece Oye yo Entre las escenas de baile Y esto No sé Hombre Esto me hace bastante más gracia Que las escenas de baile Pero Las escenas de baile También son míticas No sé No se puede comparar Es que no eres el mismo género Entonces bueno Ya Si quieres Ya vamos a ir Contando un poco El final Porque es el plan De Están todas las familiares Ahí con el novio La tía Encerrarse en la casa Y lo que hacen es Hacer una especie de rito Porque el abuelo Les ha explicado Que Para estar de transportar Al niño Allí a la casa Es que el abuelo El abuelo debería decir En la película En algún momento Debería decir No soy tu abuelo Soy Gandalf Blanco Uy Dicen santo O algo así Le falta Entonces Les dice que tienen que hacer Como una especie de rito El niño sale Como teletransportado Mágicamente Con el abuelo Se van los dos Con el abuelo A la casa De la bruja Porque Tiene que cargarse Una grieta mágica Que hay allí La piedra mágica De donde saca el poder La bruja Y Ahí llega Y no sé El abuelo la palma Porque aparece la bruja O algo así Sí Lo típico De que Como es un ser espiritual O vete a saber O a saber ¿Qué? O vete a saber El abuelo se acaba Como deshaciendo En plan Se une con la fuerza Es como Yo que sé Es obigual Es obigual Se une con la fuerza Y tal Y el niño está ahí Pegándose con la Con la bruja también Y no sé No me acuerdo muy bien Porque también Aparece toda la familia También en el pueblo O sea en la casa Sí Es que es muy raro Porque el niño No sé si os acordáis Se empieza a comer Una hamburguesa Así Así la carne Delante de los Bichos estos Que fíjate tú Si tú Que es como si les torturara ¿Sabes? O sea Empieza a comerse la hamburguesa Sí Es que si comes carne Ellos Es como para ellos Como yo que sé O si estuvieran matando A su familia Algo de eso Una tortura terrible Es que son veganos Son veganos Si se hubieran llevado Unos filetes No les habría pasado nada Ya ves Unos filetes empanados De toda la vida En un tupper Claro No me acuerdo muy bien Por qué De repente aparecía Toda la familia allí Sí Es que el niño Lo que hace es Que le pega un par de bocas A la hamburguesa Sale corriendo Se la tira Y luego se encuentra Con la familia Eso es como Que hay una conexión Muy rara El pueblo Tiene una estructura Muy rara Y las cosas Que saben muy bien Es que tienen Tienen que hacer Una especie de hechizo De estos De rayos Cómicos Lo del abuelo Todo tiene que ver Con el abuelo No sé Hace una cosa ahí Un poco rara Intentan cargarse la piedra Y la mejor forma De cargarse a la bruja Es darle De comer El bocata Claro Que tú dices Que además No sé por qué Se la come La bruja Esa escena Sinceramente Para mí Parece un poco Inconexa Porque llega un momento Dicen No sé por qué Aparece la gente Esta ¿Por qué la bruja Hace esto? La motivación De la película La pierde un poco Es que yo creo Que ahí se les pierde Un poco el guión Yo creo que No sé si querían Hacer alguna cosa Y a lo mejor Hay cortes Que no se entienden Muy bien Sí Hay que buscar La versión extendida De esto Claro Sí, sí Sin duda Seguramente Pero vamos El resumen final Es que Bueno Que logran vencer Y logran escapar De ahí Y llegan todos Como Vuelven a su barrio De origen A su casa A la ciudad Y es como decir Joder La última puta vez Se nos vamos de vacaciones ¿No? Todos tienen esa cara Básicamente Entonces El padre No puedo Este pueblo El padre dice Me voy a la oficina ¿No? No sé qué La hija dice Me voy a entrenar O algo así Creo que se va A eso Y bueno Además que se quedan El niño y la madre ¿No? En la casa Y realmente Bueno Llegan a la casa Al final ¿No? Está la cena Dice El niño estaba como Súper exhausto Súper traumatizado Dice Me había echado una siesta Y llega a su habitación Y demás Y Y entonces Vemos a la madre Que se está comiendo Una manzana ¿No? Antes de Despedirse del niño Y entonces No sé por qué Realmente No sé si oye un grito El niño Al final Y entonces Ve una pelota Con una pelota Ah sí Es verdad Ve una pelota Con unas letras Como diciendo Tu madre sabía muy bien O sea Estaba muy rica Algo así De sabor Sí Sí Que debe ser como Antología La primera película De cuando sale ahí La niña jugando Con la pelota Y entonces El final El final también Es un final abierto ¿No? De la película Que es Que es que El niño baja Porque está buscando A su mamá Y demás Y entonces Entra a la ducha Ve un montón De moco verde De ese Y después Baja más Todavía Donde estaba la madre Antes Y ve Que es una escena Súper gore ¿No? Bueno Dentro de lo que cabe Que es A los troll Que se están comiendo A su madre No sale su madre Sale como gelatina verde Sale una gelatina verde Y los troll comiendo Y la manzana Llena de potingues verde Y el niño ahí ¡Oh no! ¡Dios mío! Y el troll diciendo ¿Quieres un poco? ¿No? Y entonces sale el niño ahí Otra vez un zoom ahí Súper traumatizado Y ahí se ha acabado la película Básicamente Entonces No sé si queréis Podemos hacer las últimas Reflexiones sobre la película Si queréis Podéis decir Lo que queráis Pues ya para terminar Yo voy a decir una cosa Yo creo que esta película En realidad Lo que es Es una película En contra de los Veganos y vegetales Sí, sí Yo creo que tiene algo raro Hay que comer carne Si comes verduras Los trolls te comen Comer carne Solución para no salvarte la vida Yo creo que Que el final de la saga Básicamente debe ser Un sueño de Antonio de Resines Todo y ya está Es lo que Sí Es un sueño del abuelo Yo creo Algo así No sé Es como que Pasan cosas demasiado raras Y de todo De hecho Para mí la primera Es bastante más No sé Yo creo que la primera Es bastante mejor En Profesionalmente Es algo mejor Que la segunda La segunda No tiene más coherencia Es más coherente Porque esta película Es como No hay por dónde Cogerla Pero porque hay escenas Que pasan porque pasan Y Pero hay que decirlo Las escenas Que meten porque sí Que no tienen sentido Como la que hemos relatado De la tía Con las palomitas Y tal No tiene ningún sentido En la película Ni ninguna gracia Digámoslo así Pero te ríes Un mogollón De la escena Y dices No te cuento Nada del argumento No tiene nada que ver Pero te ríes Y yo lo que me planteo Es El director Y los actores Y la gente Que estaba allá alrededor ¿Se tomaban en serio esto? Seguramente sí O sea Le ves al actor Tío Tienes que centrarte En el papel Tienes que morrearte Con ella Con una mazorca De maíz en medio Lo que podemos decir Es que la peli Ellos mismos Se consideran Una película de terror Y no una comedia De terror O sea No tienes Ellos no se consideran Una comedia Aunque haya muchos movimientos así Pero Ellos no se consideran Y en así mismo Es una comedia Entonces Yo creo que básicamente Son películas Que están bien Para pasar el rato O sea Para echarse unas risas Como dice Paco Si estoy buscando el padrino Pues no es el padrino Pero bueno Yo creo que si os gusta Ese tipo de películas Un poco bizarras De esos años Y pues Unas películas Así con Con momentazos Sobre todo Son dignas de que Les echéis un vistazo O por lo menos En las escenas Que os hemos relatado Que hay muchas Están en Youtube Para buscarlas Y para ser una película Bastante desconocida Creo que tiene bastante De esas escenas Y pues nada ¿Queréis añadir algo más? ¿O ya Podemos hablar por concluido? Yo debo concluido Pero amenazo Que volveré con más películas Vale Y pues nada Entonces hasta aquí El programa número 12 Del podcast de Hora Saqueo Espero que os haya gustado Y nos vemos al próximo Adiós Hasta luego chavales Adiós Y dices A ver Hija de puta Si realmente Vas a morir O quieres morir Mátate No hagas que te rescate Para luego tirarte El rascacielos O sea Me parece absurdo Para darte ahí El dramatismo Nada más El fulano Que se tira ahí Del helicóptero Amén